A Disney se le apagó la magia. A París no está llegando el amor. En Nueva York, la ciudad que nunca duerme, ahora se duerme. Y ningún camino quiere conducir a Roma. Un virus se corona como dueño del mundo y la humanidad se da cuenta de su fragilidad. Es momento de pensar nuestro lugar en este mundo y ser conscientes de lo que nos toca. Unámonos como hermanos en este momento y saldremos adelante como humanidad. Comparte este mensaje.